Cuando volví a mi padre sonaban sus pasos Abandonaba mis juegos por ir con él Y me escondía en mi cuarto esperando su abrazo Y le retaba a buscarme, encuéntrame Me acompañaba a la cama después de la cena Y una caricia me daba mientras se iban Yo me quedaba en tinieblas temblando de miedo Pero los hombres no lloran y me desvió ¿Dónde está el pasado que fue? Aquella fuerza que sentía nacer en mí ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrar? Esa caricia de otoño Aquel deseo y aventura Aquella vida que ya no está Aquellos días de invierno se hicieron eternos Preguntando a mi madre ¿Dónde está él? Siempre la misma pregunta ¿Dónde está él? Se mojaba sus ojos a contestar Y con tu risa triste mirada en ella Cuando dijo Ella no está Y supe que nunca más Y va a volver ¿Dónde está el pasado que fue? Aquella fuerza que sentía nacer en mí ¿Dónde está? ¿Dónde puedo encontrar? Esa caricia de otoño Aquel deseo y aventura Aquella vida que ya no está ¿Dónde está? El pasado que fue Aquella fuerza que sentía nacer en mí ¿Dónde está?